La mierda, pues enemigos, de que hay enemigos, hay enemigos No No No, 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 no No Se vergearon a alguien Nice Cuidado con las TNTs, wey, que hacen mucho daño No pensé que fueran a hacer tanto Yo lo que voy a jugar es el Sky Wars de la 1.20 Sky Battle Tengo que ganar una puta partida de esto No puede ser que no gane nunca una puta partida Ah, miren ya, estamos cuatro ¿De cuántas es la partida? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah, de ocho O sea, ocho por cuatro, treinta y dos Sí, es que están todos Ah, pues sí, aquí dice Players Remaining Es verdad, amigos Soy bien pinche ciego Pero bueno, empiezo en siete Seis Cinco Güey, es que es hermoso esto, güey Le voy a subir el volumen a esto Ahí está, papá Y ahora sí Esto no sé para qué me... Ah, ya, eso es para levitar Para... Como que elevarme Levitar, güey Mejor espada Tengo que tener en cuenta que debo de hacer mejor PvP Así que, ochenta y cinco de fo, papá Y a ver qué pedito, mi gente A ver qué fucking pedito Aquí ya agarró cosas No, ah, es la de diamante, güey Coño, gente Ya se cayó tu chingadera a la verga ¿De qué hablas, bro? Mejor... ¿Mejores botas? Que sí, yo Pacuando los rangos del sorteo que ganamos los que participaron Les juro, amigos, que yo quisiera también tener respuesta Pero no la tengo Y no sé si la tendré Ay, casi le doy Güey ¿What? ¿What the? ¿Y no tengo daño por caída? ¿Alguien me lo puede explicar? Casco No Tiro esto Casco, por favor Algo importante aquí Casco Un creeper ¿Para qué quiero un creeper, cabrón? Casco, 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 casco Soy morado Tengo que acordarme que soy morado Y somos morados Y luego, luego llegamos al centro Así que tenemos ventaja No vamos tan mal La cosa es que me separe mucho del equipo Como siempre lo hago, cabrón Siempre me separo del equipo Y es lo peor que puedo hacer Pero pues, ni pedo, gente No puedo estar al lado de... Del... ¿What? ¿Qué fue ese sonido, güey? Me espantó Los sonidos del puto Minecraft Están bien raros Ay Ojo Ojo, cabrones Ojo, cabrones No mames Creo que va a ser difícil llegar, eh Va a ser difícil llegar ¿Por qué no puedo comer? Ah, ya Creo que estaba buggeando mis... Mis clics Coño Bajaron Bajaron Maté a uno No mueran Cuidado, bebés Cuidado, bebés Ah, la mierda ¿Y eso? ¿Una bombita me pudo haber matado? A ver, este güey que está aquí arriba Sabe que no puede bajar Este güey se ve que es malísimo Este se ve que es normal Pero el de allá arriba se ve que es bueno Uy, hicieron daño, eh Tenemos que campear Tenemos que hacer el campeo, gente Coño No, sí, güey Es bueno Me pudo haber aventado la de... Está difícil esto, güey Está difícil esto, güey Está difícil esto, güey A chuparla ¿Qué hacemos, amigos? Creo que voy a tener que bajar No es algo que quería... Bro 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 Necesito mi Dream Team ¿Quién quiere entrar a mi Dream Team? Uno si entran a mi Dream Team A ver, vamos a hacer party, amigos Tengo que hacer party, amigos Coño, güey Coño Pónganse chingones, eh Nada de perder, chavales Nada de perder Ni... Agarren cosas Lo que es es bueno, güey Lo que es es bueno Pónganse los bloques en la segunda mano Háganme caso, chavales Bloques en segunda mano Y les facilita la vida bien, cabrón Para hacer el parkour insano, papá Aquí tengo esto y esto No, mames Ya me los tiraron ¡A la verga! ¿Qué pedo con estos morros, güey? Vean la vida que me dejaron ¡Qué verga! Chavales, nos han follado ¡Aaah! ¡Pinche Team de mierda, güey! ¡Pinche Team de mierda, güey! ¡Pinche Team de mierda, güey! ¡Nos culiaron horrible! ¡Nos culiaron horrible, güey! ¡Puto morros, güey! Les digo que está cabrón Güey, esos vatos estaban enfermos, eh O sea, no nos enfrentamos contra cualquiera Nos enfrentamos contra el puto top del servidor ¡Ya pónganse bien! ¡Chingones, güey! ¡Chingones! ¡Chingones, güey! ¡Shiftea si eres un verdadero ni... Me hicieron verga, pues Esperemos que en esta no, güey Pónganse chingones a ver si está vale, güey ¿Qué? ¿Le va a hacer un perro, Hopus? No, no está Suscriptores, quién sabe si estén, eh Bueno, no Apúrense a agarrar cosas chidas Por ejemplo Ahí les dejo una espada Ahí les dejo esta madre No se vayan luego, luego a pelear, güey Yo les recomiendo que vayan Y que no hagan fast bridge A la mierda, a la mierda, a la mierda No hagan fast bridge Hagan, no sé, de qué... Breezly Puente normal Güey Pónganse chingones que ya hay gente acá A ver, tengo que tener en cuenta que soy... ¡Qué verga! Y ya, nos mataron Eso, fuimos Explotó algo y me mató No me voy hasta a ganar una partida, amigos No me voy hasta a ganar una fucking partida, güey Tenemos que ganar algo, güey Es imposible perder tanto Es imposible perder tanto Nos pichulearon Es que está difícil la modalidad, güey Bueno, la versión No estamos acostumbrados a la versión Si no... ¡Fua, papi! Seríamos top 1, papá Top 1 Hola, amigo Luisito ¿Cómo estás, bro? No tengo bailes, bro ¿Luisito, tienes bailes, güey? A ver, báilame, güey Encuérrate, Luisito Encuérrate, güey Encuérrate, güey Encuérrate ¡Chiftea, güey! ¡Coño! Ya pónganse vergas, amigos Vean que los cofres... Por ejemplo, este Tiene cosas chidas Los cofres que tienen azul o morado O verde, por ejemplo Verde creo que no está tan chido Pero azul o morado Está... Está bueno Y este tiene verde Ah, bueno Bueno, menos mal Aquí habrá algo La mierda, pues enemigos ¿De qué hay enemigos? Hay enemigos No 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 Se verguiaron a alguien Nice Cuidado con las TNTs, güey Que hacen mucho daño No pensé que fueran a hacer tanto Yo dije, no Me van a hacer dos corazones de vida Bueno, ya vieron qué armaron ¿Y nos mataron a todos o no? ¿Sigue vivo alguien del team? ¿El dream team murió, gente, otra vez? No me digan que el dream team murió, amigos Creo que sí, ya nos están metiendo a otra partida Siguiente partida El dream team renace El dream team revive, gente El dream team despertó, cabrones ¿Todos somos de México? Ah, no, jesed, no Miren, agarren luego, luego Lo que hay en los cofres morados, eh Ojo, papá, ojo No sé jugar al chile Está bien difícil, güey Está bien difícil Ya vemos ahorita qué pedito, mi gente Somos 32 otra vez Ya Full pilas, güey Full pilas Lo bueno es que no nos separamos O sea, el equipo no se está separando Estamos jugando en equipo bien La cosa es que, pues, la TNT no la contemplamos Contemplen la TNT de que hace mucho daño, amigos Contemplenla Y agarren los pantos No se caigan Acuérdense de no hacer fast bridge o O puentes así locochones Flicking, flicking Aquí, qué pedo What up Aquí ya llegaron los azules Así que Ah, bueno, sí, podríamos llegarle a estos cabrones La cosa es la vida Tengan en cuenta la vida bien, eh Son los cuatro ahí Ojo Ojo, cabrones Wow, güey Van a llegarme a mí, güey Lleguenles por detrás ¡A la mierda! Lleguenles por detrás, amigos No, mames Me encerré yo solito Nice ¡No, mames! A chuparla A chuparla A chuparla A chuparla A fucking chuparla A fucking chuparla Ay, me buggean los bloques, güey Qué estrés, güey Modalidad de mierda, güey Modalidad de mierda, güey Me buggeó los bloques, güey Otra vez todos muertos, papá Otra vez todos muertos, güey Está cabrón, güey Está cabrón Ya, ahorita vemos qué pedito Acuérdense de no spamear los clics tampoco Primer partida, gente Vamos a ver cómo nos va en esta primer partida Espero que estén disfrutando mucho, amigos Bienvenidos a este nuevo videíto de Skywars en 1.20 Bueno, ya empieza esto, güey Ya empieza esto, güey Ya empieza esto, güey Me largo No me digas que el puto tripper me mata Verga Mataron a alguien, güey No vi a quién Ojo con las explosiones Ojo con las explosiones Hay espada de diamante aquí Por si no agarraron No vamos tan mal ¿Quién murió? Murió G7 y Luisito Nada más estoy con Deniki Coño, gente Coño Bueno, pues ni pedo A ver qué hacemos Deniki Sí nos viene Siguiendo Esto lo voy a dejar por acá No No damos Una No damos Una, güey No damos Una, güey Un puto hoyito, hermano Había un puto hoyito, güey Jugadores del 1.8 Juegan al 1.20 Terminan como pendejos Terminan Termin... Term... Term... Terminan como pendejos 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 Terminan como pendejos